Buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos repasando la última hora sobre la evolución de la pandemia. Hoy nos cuenta estos últimos datos Noelia Hernández a través de los siguientes gráficos. Hoy, 17 de marzo, la ciudad del Calzado ha amanecido con unos datos de coronavirus algo mejores que los del día de ayer. Concretamente, se cuentan hoy 32 casos activos, lo que supone dos menos que el día de ayer. Dato que además nos deja una incidencia acumulada 14 días de 148 casos por cada 100.000 habitantes. Les informamos también que tras realizarse 23 pruebas PCR en la zona básica de salud de Arnedo, se han contabilizado dos nuevos positivos. Nuestra comunidad cuenta con datos de casos activos cada vez mejores. Y es que a día de hoy se contabilizan 146 casos activos, lo que supone 13 casos menos que ayer. Asimismo, contamos con una incidencia acumulada de 74 casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, y desde el ámbito de la educación, se han registrado cuatro nuevos positivos en las últimas horas, dos de los cuales corresponden a centros escolares de Arnedo. El mejor dato de las últimas horas ha sido el de fallecidos, pues no se ha registrado ninguno desde el día de ayer. Los datos de hospitalización se encuentran bastante estables en los últimos días. El porcentaje de ocupación UCI en el Hospital San Pedro no ha variado con un 44% y 19 pacientes ingresados. La planta de este mismo hospital cuenta con 22 usuarios y en cuanto al Hospital Fundación de Calahorra, se cuentan hoy ocho pacientes hospitalizados al igual que en el día de ayer. El resto de municipios de la región se suma también a esta tendencia a la baja en cuanto a casos activos. Les informamos que Logroño cuenta a día de hoy con 33 casos activos y una incidencia también de 33 casos por cada 100.000 habitantes. Pradejón ha bajado sus casos activos hasta los 19, lo que le sitúa en una incidencia acumulada de 207 casos. Calahorra, por su parte, cuenta con 16 casos activos y una incidencia de 41. Finalmente, Alfaro cuenta con 14 casos activos y una incidencia acumulada de 63 casos por cada 100.000 habitantes. Tras la suspensión temporal por parte del Ministerio de Sanidad de la vacunación con la dosis de AstraZeneca, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de La Rioja exige aclaraciones sobre la vacunación del personal de los centros educativos si se han administrado o no dosis de este lote entre el profesorado y exigen a su vez que se realice un seguimiento sanitario a todas las personas que han sido vacunadas con estas vacunas para garantizar su seguridad y su salud. Entre los grupos de personas a los que se les están administrando estas vacunas de AstraZeneca está el personal educativo de la franja de edad entre 18 y 55 años. La Fundación Caritas Xavicar inauguró ayer en Arnedo su espacio con corazón, un centro con el que se permitirá la adquisición de artículos de segunda mano para contribuir a una integración sociolaboral de personas desfavorecidas y cuidar la naturaleza. En esta inauguración estuvo el administrador de la diócesis de Calahorra, Vicente Robredo, que bendijo este nuevo espacio situado en un bajo de la calle Virrey Lizana, cerca de la iglesia de Santo Tomás. El acto contó con la presencia también del alcalde de Arnedo, Javier García, el presidente de la Fundación Caritas Xavicar, Fernando Beltrán, y Santiago Álvarez, director de Caritas Arnedo. Este local se suma a otros espacios con corazón que ya están en plena actividad, situados en Logroño y Calahorra, donde los ciudadanos pueden encontrar a precios simbólicos y al alcance de todos objetos como ropa, electrodomésticos, juguetes, libros, muebles, entre otros productos de segunda mano. En estos establecimientos, dicen desde la dirección de esta entidad, prima la economía social y alternativa y confluye la línea de acción de la solidaridad, la necesidad y el cuidado del medio ambiente. La cantidad económica que se obtiene de estas ventas se destina a la integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos. Vuelve este año una nueva edición de la prueba de ciclismo XCO Internacional Ciudad de Arnedo. Esta sexta edición llega tras haber sido aplazada el pasado año a causa del coronavirus. Como novedad, este año la prueba será calificada como categoría 1 por la Unión Ciclista Internacional. Esta es la más alta de la modalidad de cross country olímpico de bicicleta de montaña. Con ello serán muchos los ciclistas que acudirán a la competición con el fin de hacerse con los puntos que esta categoría aporta y que se tienen en cuenta para formar parte de las selecciones nacionales que competirán en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se espera, por tanto, una muy alta participación de los mejores ciclistas nacionales e internacionales. Estas jornadas competitivas tendrán lugar el fin de semana del 27 y 28 de marzo. El propio presidente de la Peña Ciclista de Arnedo, Valentín Ballesteros, contó este lunes en Minuto Deportivo los aspectos más importantes de esta competición. Es una prueba que se hace a modo de un circuito circular. Ya sabéis que estos cinco años anteriores la meta se ubicaba en la calle Picota, en la plaza Picota, y el recorrido transcurría por los aledaños del Castillo de Arnedo, por los aledaños del circuito de Ramón Ruiz y un poco las montañas de alrededor. Este año, como tenemos el tema este del COVID y esta leche, pues queremos sacar la zona de pado y la zona de meta, salida y meta del casco de la ciudad, del centro de la ciudad, y lo vamos a llevar a la gasolinera vieja o al solar que está entre el antiguo Aldi y el FAL. Mañana vuelve la programación al Cervantes en su cita semanal con el Cine Club. En esta nueva sesión, mañana jueves, se podrá disfrutar de la película Anne, un largometraje del año 2009 y que está ambientado en la localidad de Vitoria. Esta película narra la historia de una expareja que busca a su hija adolescente. Lide es una madre joven que trabaja como vigilante en las obras del tren de alta velocidad y descubre que su hija adolescente, Anne, no ha ido a dormir a casa. Lide, junto a su exmarido Fernando, comenzará no solo a investigar el paradero de su hija, sino a adentrarse en el mundo de Anne y a darse cuenta de que ha convivido durante todo este tiempo junto a una desconocida. Este es el argumento, le recordamos que podrán disfrutar de esta película mañana jueves a las 8 de la tarde y ya pueden comprar, si quieren, la entrada a través de la página web de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. ¿Ure Alaba no anda go, el Jaquine dugu besterik es? ¿Habesagartu indazuen Alaba eta haure mutillarekin batera? Alaba, haitaren iguala da, eh? Seu Jaquine moroso. Eure Alaba, puta de tuzia. Ni que esan nio enborranolakoa, espalalakoa. Eta tarde, les contamos, continúan las charlas enmarcadas en el mes de la mujer, unas conferencias que ha impulsado el Consejo de la Juventud de Arnedo. Hoy cuentan con la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arnedo, Rosa Herce, para tratar el tema de las acciones y las actividades en materia de violencia de género del consistorio de Arnedo. Para participar en esta charla hay que mandar un correo electrónico a la dirección consejojuventuzarnedo.gmail.com Frente a la sede de comisiones obreras de Arnedo, hasta este viernes 19 de marzo, se puede ver una exposición enmarcada también en el Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Se trata de una exposición que está recorriendo las principales ciudades de La Rioja durante estos días y que pretende rendir homenaje a un número importante de mujeres de este sindicato que han trabajado por la lucha sindical y feminista durante su historia. La exposición está compuesta por láminas sujetadas a los postes de las farolas situadas entre el Teatro Cervantes y la sede de comisiones obreras que está cerca del cuartel de la Guardia Civil. En estas láminas se muestran los rostros de estas mujeres junto a una serie de códigos QR que si los escaneas con el teléfono móvil te permite acceder a contenido interactivo en el que conocerás la historia de cada una de estas protagonistas. Gracias por ver el video. De cara al fin de semana y ya que seguimos cerrados perimetralmente y son escasas las opciones de ocio, queremos enseñarles recursos turísticos de nuestra región a través de una serie de vídeos del Gobierno de La Rioja. Rutas de senderismo en las que podremos disfrutar de la maravillosa oferta paisajística de nuestra tierra. Hoy les enseñamos el sendero de las cuatro cascadas situado en Villoslada de Camero. Se trata de una ruta circular de dificultad media y que tiene un recorrido aproximado de 6,6 kilómetros. Se tarda aproximadamente unos 120 minutos en completarla y acumula su nivel aproximado de 1.350 metros. Gracias por ver el video. Descubre Zappi Y vamos ya a conocer la previsión meteorológica. Nos la detalla Iván Ruiz Alejos. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Hoy miércoles 17 de marzo, la Agencia Estatal de Meteorología nos informa que tendremos una tarde de intervalos nubosos. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados y la mínima descenderá hasta 4. Tendremos rachas de viento moderadas dirección noroeste. Y la sensación térmica será de 14 grados por el día y de menos 1 por la noche. Y vamos con el mapa del tiempo de los próximos 3 días. Mañana jueves, día muy nuboso. La temperatura oscilará entre los 10 y los 3 grados. El viernes, día de lluvias durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones del 80%. La temperatura alcanzará los 9 grados de máxima y la mínima descenderá hasta 1 grado. El sábado, día de intervalos nubosos. La temperatura oscilará entre los 6 y los 0 grados. Para más información, consulten nuestro canal del tiempo. Hasta aquí el informativo de hoy. Les esperamos mañana jueves en una nueva edición, con más actualidad, con todas las noticias de última hora, aquí en Arneo Televisión, como siempre, a las 2 y media. Pase muy buena tarde y gracias por estar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!